Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada amanecer representa un nuevo nivel que debemos avanzar, y solos no es posible. Por eso te invitamos a caminarlo de la mano del Espíritu Santo cada día. El amanecer con el Pastor Miguel Sánchez Un espacio de enseñanza bíblica, corto y muy sustancioso que te llenará del Espíritu Santo cada mañana. ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenos días. El amanecer con el Pastor Miguel Sánchez. Una palabra en tu espíritu para que así pase el día con una palabra que camine en todo tu ser. Jesús movido a misericordia y a compasión, le digo a una viuda que había perdido a su hijo, no llore. Aquella mujer había experimentado la pérdida de su esposo. Ahora está experimentando por segunda vez la pérdida de un ser amado. Y en este caso es su hijo, dice la palabra, que lo preparó para llevarlo a enterrar. Mas sin embargo Jesús entra en escena y entra en aquella ciudad. ¡Qué bonito cuando Jesús entra a nuestra vida, entra a nuestras situaciones, entra a nuestra crisis, entra a nuestros problemas, entra a nuestro hogar! Creo firmemente que cuando Jesús llega a una ciudad es para resolver las situaciones que el ser humano no ha podido lograr. Aquella mujer había perdido la esperanza de su hijo, por ende lo había preparado para irlo a enterrar al cementerio. Más sin embargo Jesús le dice, no llore mujer. Jesús movido a misericordia y a compasión le habla a aquella mujer y le dice, no llore. Entiendo que se te murió tu hijo, pero aquí está la solución. Bajen el péretro y dice la palabra que Jesús oró por el joven y el joven resucitó y fue entregado a su madre de vuelta en vida. ¡Qué bueno cuando Jesús llega en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando pensamos que ya no hay solución! ¿Qué cosas se nos mueren en el camino de nuestra fe? A veces se nos muere la oración, se nos muere la misma fe, la misma esperanza. A veces se nos muere la esperanza de que nuestra familia sea restaurada y pensamos que nuestro matrimonio ya no tiene solución. Un hijo que se fue de la casa, pensaste que ya no volverá a tu casa. Pensaste que se te capó de la mano y que ya Dios no podía hacer nada por él. Un negocio que emprendiste y de repente se fue a la quiebra. ¿Qué cosas se te mueren en el camino y que pensamos que no tienen solución? Te traigo buena noticia de parte de Dios. Cuando Jesús entra en acción, no hay cosas muertas que Él no las resucite. Así que en esta mañana te invito a que recibas esta palabra. Porque si Jesús lo hizo con la viuda de Naim, también lo puede hacer contigo. Cree firmemente que lo que se te ha muerto en el hogar, si te murió el amor, si se murió la esperanza de construir un nuevo negocio, si te murió la esperanza de continuar con esa iglesia, con ese ministerio, con ese llamado, hoy Dios los resucita. Dios es movido a misericordia y te dice a través de esta corta reflexión, no llore porque Jesús va a resucitar en los próximos días aquellas cosas que se te han muerto. Permítame orar por esas situaciones que usted piensa que no tienen solución. Señor Jesús, mire esa situación que está pasando esa madre, ese esposo que está ahora mito quebrantado porque su matrimonio posiblemente está roto. O esa madre llorando por ese hijo que piensa que no va a volver a casa. Padre que en nombre de Jesús oramos por aquellos familiares que tienen algún familiar preso y que posiblemente le dieron una condena donde no van a salir más. Señores, extiende tus manos. Tú eres el Dios que perdona. Tú eres el Dios que tiene misericordia. Tú eres el Dios que escucha el clamor de aquellos que se quebrantan delante de ti. Así como tú tuviste compasión de esa viuda, ten compasión de esa familia, ten compasión de ese ministerio, ten compasión de esa iglesia. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Esperamos que esta palabra haya escalado tu espíritu y te amalgaje de ella porque al igual como Jesús hizo con la viuda, lo hará contigo. Dios te bendiga. No te olvides suscribirte y compartir esta pequeña reflexión con otros para que sean bendecidos. El amanecer con el pastor Miguel Sánchez. Anhelamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Gracias a Dios por ella y a ti por escucharla y compartirla con tus amistades. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube para que puedas acompañarnos en cada amanecer con el pastor Miguel Sánchez. Si tienes una petición de oración, te invitamos a escribirla en la caja de comentarios.